Mira la multitud girar. Kamala Khan, también conocida como Miss Marvel, ha pasado por muchas cosas recientemente, morir, resucitar y descubrir que es una mutante además de ser una inhumana. ¿Qué significa eso? Bueno, nadie lo sabe con certeza, pero tendrá que resolverlo. Algo que es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente después del ataque de Orquídea en la Gala Hellfire, durante el cual muchos mutantes fueron obligados a atravesar las puertas krakonianas más cercanas y desaparecieron. Orquídea está persiguiendo a todos los mutantes que quedan en la Tierra, y se enfrenta a los sentimientos antimutantes más fuertes vistos en los últimos años. Ah, y además de eso, Kamala tiene que descubrir su papel dentro de un equipo de superhéroes completamente nuevo. Bastante fácil, ¿verdad? Bienvenida a los X-Men, Kamala. Espero que sobrevivas a la experiencia. Nueva Normalidad Estamos en un evento especial para Miss Marvel. Los personajes están reunidos para presenciar el acto principal de la noche. La protagonista, Miss Marvel, está lista para hacer su presentación. Los personajes como Wolverine, Spider-Man, Medusa y Thor están emocionados y admirados por Miss Marvel. El público también está entusiasmado y la anima cuando aparece. La presentadora le dice a Miss Marvel que la gente la ama y le pide que ofrezca un gran espectáculo. Miss Marvel se siente nerviosa y no está segura de qué hacer. En ese instante, una mano gigante trata de aplastarla. Kamala esquiva los ataques de la mano gigante. Mientras lo hace, reflexiona sobre la posibilidad de hablar. Iron Man, Nova y Wolverine la elogian por su habilidad. Kamala propone un juego de piedra, papel y tijera como una manera amistosa de resolver la situación. Y su puño choca con el puño gigante del enemigo. Por un momento, trata de comprender lo que sucede, pero es atrapada por el brazo gigante. La otra Miss Marvel ofrece a Kamala una lista de héroes con los que podría unirse para luchar. Kamala está siendo aplastada por el enemigo y se esfuerza por responder a las sugerencias de la otra Miss Marvel. Kamala finalmente grita, ¡Basta! La otra Miss Marvel sigue hablando con Kamala, quien está exhausta. Kamala intenta decir que ya ha terminado, pero la otra Miss Marvel insiste en que no han terminado, mencionando que los X-Men también estaban interesados en unirse. Y amenaza a Kamala diciendo que si no eligen, todos tomarán un pedazo de ella, dejando en claro que Kamala está perdida. Kamala, confundida, se pregunta dónde está. Luego, Kamala escucha otra voz que la saluda varias veces. Kamala trata de averiguar quién está hablando y le pide que la dejen salir. Logra atravesar un muro logrando escapar. Después de liberarse, Kamala se encuentra frente al ser desconocido que estuvo saludándola. Kamala no reconoce a esta entidad. Luego, alguien la llama por su nombre, Kamala Khan, lo que la asusta y le hace despertar de su sueño. Kamala reflexiona sobre en qué momento los sueños dejan de ser sueños. Su madre, Ami, la llama para que se levante porque su amigo Bruno está allí. Kamala piensa en cómo ha estado tomando un medicamento durante 10 semanas y cómo han pasado 10 semanas desde que descubrió que es una mutante. Ahora sabe que siempre ha sido una mutante. Ami le apura para que se apresure y no quede atrapada en el tráfico de Nueva York. Kamala sigue pensando en las ventajas de ser la única mutante viva en la superficie, como comenzar en un prestigioso programa de verano en la ciudad. Sin embargo, el programa está patrocinado por Orquídea, una organización responsable de la masacre mutante. Kamala tiene la misión de espiar a Orquídea y tratar de sobrevivir en el proceso. Kamala conversa con su amigo Bruno, quien le presenta a Sunny V, su camioneta, y le explica que le dio su toque personal a la pintura. Mencionan a Angelo, el tío de Bruno, y cómo su habilidad para el mantenimiento no era muy buena. Kamala agradece a Bruno por ayudarla a mudarse a Nueva York y adaptarse a la vida en la ciudad. Bruno muestra sus brazos y menciona que tiene que usarlos por un tiempo. Kamala le dice a Abu, su padre, que no puede regalar ciertas cosas, pero Abu considera que son solo cosas viejas. Ami, la madre de Kamala, le habla sobre la comida que ha preparado para Kamala y comenta que los dormitorios no tienen cocinas. Kamala piensa en que no es normal, no es un humano, pero que tiene la mejor mamá del mundo. Kamala tiene su momento de despedida con la familia antes de ir a la universidad. Le dice a su mamá que la ama, y su mamá le responde con aún más amor y orgullo. Su hermano se une al abrazo grupal. Luego Kamala se aleja en el camión mientras su mamá y su padre le dicen que se divierta, pero que también se concentra en los estudios. Kamala está pensando en sus sentimientos, siente nerviosismo, pero no se trata de Orquídea o la misión que enfrentará, sino de ir a la universidad. Aunque es solo un programa de verano para estudiantes de secundaria, está ansiosa sobre la idea de mudarse de manera permanente y sabe que no será tan sencillo. Kamala está en camino a la Universidad Empire State, que está financiada por Orquídea. Ella está pensando en cómo estos programas suelen contribuir con tecnología importante, pero también tiene sospechas sobre si son malvados en su totalidad. Kamala y Bruno llegan a la universidad y quedan sorprendidos por la vista. Kamala está pensando en cómo si Bruno supiera que es mutante, trataría de disuadirla de espiar a Orquídea. Planea confesar, aunque no revelará la parte en la que Emma Frost le borró la memoria a Bruno para que olvidara que ella estuvo muerta. Sin embargo, Michelle, su compañera de cuarto, interrumpe su plan. Kamala se presenta y Michelle la encuentra emocionada. Bruno muestra interés por el generador de plasma de Michelle. Ella los invita a su laboratorio, pero Bruno no está inscrito en la universidad. Kamala le anima a ir. Además, no pide en tarjeta, mientras ella tiene que desempacar y asistir a la orientación. Kamala piensa en que debería haberle dicho a Bruno que es una mutante, pero no lo hizo. Ahora, está preocupada por cómo decirle a Bruno y asegurarse de que Michelle no escuche. Por otro lado, Emma Frost cree que no debería decírselo a nadie, porque la gente a menudo reacciona mal cuando se enteran de que alguien cercano a ellos es un mutante. Kamala intentó explicarle a Emma que ya ha pasado por todo lo que experimentan los mutantes, pero Emma cree que es diferente porque la gente tiene miedo de que los mutantes los reemplacen. Así, Kamala llega a las alcantarillas, donde queda sorprendida por el ataque de un caimán. Shadowcat aparece y le dice que puede oler su barra de chocolate, y eso confunde al caimán. Kamala se sorprende al saber que Shadowcat sabe de su barra de chocolate y le pregunta dónde va, ya que no se queda a ayudarlo. Kamala piensa que los X-Men son diferentes de los campeones y los vengadores, porque se toman en serio la parte del amor duro. Una vez lejos del caimán, Kamala es sorprendida por Rasputin IV, quien la abraza, y quiere saber sobre la superficie, si ha visto lugares turísticos como el Empire State y la Estatua de la Libertad. Kamala aclara que sí, están todos allí. Kamala sabe que Rasputin IV es de un futuro alternativo, y que para ella, esta época, es como un museo viviente. Kamala le entrega una barra de chocolate a Rasputin IV, y habla con Talon y Zink sobre Orquídea, quienes tienen un laboratorio bajo tierra en el campus. Talon y Zink le dicen a Kamala que su mutación nunca se manifestó, lo que la hace indetectable para Orquídea. Kamala deduce que ahora el plan es que ella deba entrar en el laboratorio secreto para averiguar qué está haciendo Orquídea allí. Kamala piensa en que esto no será fácil, pero una vez hecho, cree que tal vez, y solo tal vez, pueda tener un verano normal. Zink sugiere que es hora de que tomen acción y contraataquen tal y como ellos lo hicieron, empezando por la infiltración. Kamala reflexiona sobre cómo debería haber comprendido que la normalidad ya no existe, especialmente después de ser resucitada y enterarse de que es una mutante. Aún así, se muestra dispuesta a apoyar la causa. Talon le pregunta si tiene preocupaciones antes de regresar, y Kamala se cuestiona si debería mencionar que ha estado teniendo pesadillas recurrentes desde que la resucitaron y le dijeron que es una mutante. Sin embargo, en lugar de mencionarlo, Kamala dice que está bien y que está ocupada con sus clases. A pesar de que Talon le ofrece apoyo, Kamala no menciona sus pesadillas, porque considera que hay cosas más importantes en la lista de prioridades de los X-Men. Finalmente, Kamala expresa su emoción por volver a la escuela y espiar en nombre de los mutantes. Kamala reflexiona sobre la idea de la infiltración y cómo va en contra de los principios en los que fue criada. Está preocupada por cómo las cosas se han vuelto más complicadas y difíciles. Luego, no puede resistir el abostezar mientras conversa con Bruno después de la orientación. Bruno bromea sobre la aburrida orientación y le pregunta dónde está su actitud audaz. Muy cerca de ellos, un chico llamado André se presenta como parte del Club Comics Plus y le pregunta a Kamala si le gustaría unirse. Kamala dice que no. Bruno comenta que su reacción es inusual, ya que normalmente crearía un club así. Kamala se siente incómoda y decide hablar con Bruno sobre algo importante, pero le pide que no se asuste. Sin embargo, antes de que pueda decirlo, Kamala huele algo y se detiene para comprar comida. Así, luego de una explicación extremadamente incómoda, Bruno hace preguntas sobre su muerte y cómo los X-Men la trajeron de vuelta a la vida debido a que es una mutante e inhumana. Kamala confirma todas estas cosas. Bruno queda sorprendido por toda esa información. Kamala está pensando en que no le importa lo que otros digan y que necesita que Bruno sepa la verdad. Finalmente, Bruno abraza a Kamala. Kamala y Bruno escuchan un sonido y se dan cuenta de que es el detector de amenazas extraterrestres de Bruno. En ese instante, alguien advierte a todos que corren, ya que están bajo ataque y un extraterrestre está en el autobús. La gente está confundida y preocupada. Kamala decide actuar y cambiar su apariencia. Pregunta a Bruno si el extraterrestre está en movimiento y él confirma que está en las afueras del campus. Deciden trabajar juntos para enfrentar la situación. Bruno está preocupado por el traje que Kamala usa, ya que luce como un hombre X y puede atraer atención no deseada debido a su condición mutante. A pesar de esto, Kamala decide actuar rápidamente. Mientras Kamala se enfrenta al Chitauri, reflexiona sobre cómo su traje la hace destacar y recuerda un enfrentamiento previo con un Chitauri en la Estatua de la Libertad, un momento que la llevó a unirse a los Vengadores. Kamala interviene para detener al Chitauri que está destruyendo un autobús escolar y utiliza su habilidad para combatirlo de manera ingeniosa. La gente a su alrededor reacciona a su aparición y acción, mientras Kamala derrota al Chitauri de un solo golpe. Al acercarse, descubre que el Chitauri estaba herido y maltratado. Al hablar con él, Kamala se da cuenta de que el Chitauri estaba siendo sometido a experimentos en el laboratorio de Orquídea debajo de su escuela. El Chitauri revela que fue torturado y Kamala nota que incluso está llorando. Ella le promete buscar ayuda, pero lamentablemente, el Chitauri fallece. Kamala alerta todo sobre la amenaza y trata de apartar a la gente del lugar antes de que el Chitauri explote, lo que provoca una reacción negativa por toda la gente que estaba filmando lo sucedido. Después de la explosión, la gente comenta sobre la apariencia de un mutante real en la escuela y especula sobre quién es Miss Marvel en realidad. Kamala se siente desilusionada porque la reacción de la gente no fue como esperaba. Intenta explicar que solo estaba tratando de ayudar, pero la gente la ve como una amenaza y piensa que ella es el enemigo. Kamala decide esconderse usando sus poderes para sentirse más pequeña, tal como se siente por dentro. Mientras Kamala busca un lugar seguro para cambiarse, la gente sigue hablando. Algunos comentan sobre la presencia de un mutante en el campus y mencionan a Miss Marvel. Algunos están enojados o preocupados por la situación. Kamala reflexiona sobre cómo debería haber defendido a los mutantes y a sí misma frente a estos prejuicios, pero sabe que todas estas personas están influenciadas por el lavado de cerebro de orquídea y que ya ha lidiado con situaciones similares antes. Ya en su habitación, Bruno le dice a Kamala que fue difícil lo que pasó y que ella salvó a todos en el autobús. Merecía su gratitud. Kamala responde que no le importa lo que piensa en los demás y que no hace las cosas para ser popular, aunque los estudiantes la vean de manera negativa. Ella sigue estudiando y viviendo como todos. Kamala señala que si tienen miedo de ella y la critican, está bien, porque comprende la situación. Bruno la abraza para mostrarle apoyo y afecto. Bruno le dice a Kamala que no le debe nada a los estudiantes y que si la vida universitaria no le agrada. Siempre pueden regresar a Jersey y pasar un buen verano juntos. Kamala bromea diciendo que pueden tener un verano divertido jugando videojuegos incluso estando en la universidad. Bruno menciona que debería irse, porque Michelle volverá pronto y las clases de Kamala comienzan al día siguiente. Kamala reflexiona sobre cómo Bruno ya conoce su identidad como Miss Marvel y su condición de mutante. Ella trata de decirle la verdadera razón por la que no quiere quedarse dormida. Finalmente, Kamala menciona que las clases de orientación son aburridas y que apenas necesita estar despierta para ellas, y no le dice la verdad, pensando en cómo se siente distante de su mejor amigo sin razón aparente. Así pasan tiempo juntos jugando y hablando de varios temas. Kamala reconoce que parte de su aferramiento a él se debe a la intolerancia contra los mutantes, pero también admite que está asustada por su propia identidad como mutante. A pesar de los problemas externos, lo que más le aterra es no conocer sus propias capacidades. Ella se da cuenta de que su subconsciente le está enviando un mensaje importante, pero teme enfrentarlo. Decide mantenerse despierta para evitar lo que su subconsciente intenta decirle, pero finalmente se queda dormida a pesar de sus intenciones. Mientras tanto, en el laboratorio de Orquídea, el oficial Kroll informa sobre la presencia de un mutante en el campus y que no fue detectada por la tecnología de la científica Nikita. Pero ella asegura que Kroll no fue capaz de atraparla, por lo que será castigado por su fracaso, ya que él estaba a cargo durante el incidente. Y se muestra un mensaje en la pantalla, donde Kroll estaba a cargo cuando se informó de un mutante en el campus. El oficial Kroll niega que esto sea verdad y acusa a Nikita de piratear los registros. Nikita responde de manera sarcástica, sugiriendo que entrar en el sistema seguro de Orquídea no sería posible. Finalmente, Kroll recibe una descarga eléctrica como consecuencia, producida por la oficial Shapandar, quien cree que alguien tenía que enfrentar las consecuencias, y piensa que Nikita es mucho más interesante para dejarla ir. Shapandar sospecha que Nikita tiene simpatía por su compañera del sur de Asia, y le pregunta si está obstaculizando intencionalmente la búsqueda de Miss Marvel. Nikita niega esto, y asegura que no tiene nada en común con la mutante. Shapandar le dice a Nikita que necesita encontrar a Miss Marvel, y poner en marcha el programa llamado Caballo de Troya. A pesar de que no se ha probado aún, Shapandar ve a Miss Marvel como una oportunidad valiosa a poner a prueba el programa, ya que ahora es parte de los X-Men. En las noticias confirman que Miss Marvel se ha unido a los X-Men. Nikita piensa que eso es lo peor que podría pasarle a los mutantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!